Ya continuación amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada, cómo está la temperatura hoy en La Paz. En este lunes la temperatura mínima es de un grado, la actual de 6, una máxima de 16 grados en horas de la tarde. Seguimos con nuestro recorrido y veamos qué es lo que pasa en el alto. La temperatura mínima registrada de madrugada fue de un grado bajo cero, la actual de 4, una máxima de 14 grados. Seguimos con nuestro recorrido y nos vamos hasta Oruro, la capital del folclor, máxima 15 grados, mínima 3 grados bajo cero, con el cielo mayormente soleado. ¿Y qué es lo que pasa en Potosí? La Villa Imperial, muy buenos días. En este lunes se espera una máxima de 16, una mínima de 3 grados bajo cero. En nuestro recorrido ahora nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Hoy tendrán una máxima de 25, una mínima de 4 grados. Y en Tarija, al sur de nuestro país, muy buenos días. En esa región tendrán una máxima de 28, una mínima de 9. Sin embargo, descienden las temperaturas en todo el país. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en La Paz. ¿Qué es lo que pasa este martes? Cielo despejado, máxima 16, mínima cero. El miércoles, mitad de semana, se espera una máxima de 16 grados, una mínima de 0 grados. El jueves tendremos una máxima de 16 y una mínima de 0 grados. El viernes mejora un poco la temperatura, el cielo estará despejado, se espera una máxima de 16, una mínima de 0. Y el sábado, una máxima de 15 grados con el cielo mayormente nublado y una mínima de 1 grado. Con esta información meteorológica seguimos con más en la revista.